Aquí estoy, asomado en la terraza, fumándome un cigarrito, y me he encontrado con una pareja de palomillas. Es curioso, dándose besitos, dándose abrazotes, como si nada estuviera ocurriendo. Parece que estemos viviendo una de esas películas. La verdad es que es bonito. Pues amigos, amigas, cuando salgamos de esta, espero que aprendamos de estas palomillas. Y cuando sea posible, no nos dé miedo darnos abrazotes y transmitir sentimientos a nuestros seres queridos y a nuestros seres que no conocemos. Y dejemos de ser tan egocéntricos, mirar nuestro propio ombligo y miremos por los demás, siendo agradecidos y practicando el arte de ser buena persona. Adiós, compis. Adiós, palomillas.